Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tendré alguna opinión en relación a los bloqueos que se hicieron en algunas arterias? Yo creo que es una responsabilidad importante de toda la sociedad municipal para poder desalojar a estos contingentes porque bueno, la culpa no la tiene la ciudadanía ni las personas que circulan en las calles de este estado y de esta ciudad. Así es que yo creo que hay que tener un diálogo con estas personas de manera inmediata para combinarlos a tratar esto de manera ordenada y sobre todo que las autoridades de tránsito garanticen que las calles puedan fluir de manera ordenada. ¿Cuál es el compromiso ahora con estos contingentes? Primero que estamos en un ambiente de unidad, que es muy importante en esta etapa de pre-campaña y tomar en cuenta la opinión de todos los subpresidentes del partido, del presidente actual, del candidato. Tener esa cercanía y sobre todo compartir los diferentes puntos de vista en relación a este proceso electoral. Yo he dicho en muchas ocasiones que vamos a trabajar muy duro, que vamos a hacer propuestas, pero sobre todo que vamos a saber escuchar, que vamos a escuchar a la gente de Nuevo León y en este caso que estamos escuchando también la experiencia de los subpresidentes. Se llama un consejo, un consejo por haber dicho que no se estaba dando una oligada ahí. ¿Tenía alguna petición de los expresidentes en su situación de que ha habido? Pues no peticiones, hubo comentarios sobre todo positivos en relación a una campaña que vamos a armar y estamos ya haciendo, empezamos desde hace unos días con mucha cercanía a que estar con todo ese gran corporado de Nuevo León, presente de manera muy directa para poder tener muy claro cuáles son los problemas directamente de cada uno de ellos. Es muy importante que ya pretendemos llegar a esta elección. Pues sí sabemos que el gran reto de la seguridad es importante, porque el empleo, la obra pública, la obra social, pero sobre todo el gran reto es sumar a toda la gente de Nuevo León y hacer este gran movimiento para poder avanzar. Sobre todo eso decía precisamente en torno a la unidad que faltaba, que llegara esa unidad a las bases. Yo empecé el día de hoy y en la tarde tengo algunos otros eventos precisamente con todas las bases. Estamos yendo a visitarlos a cada uno de ellos, estamos teniendo reuniones directas con todos para poder formar este gran ejército que sin duda llevará a triunfo. Bueno, vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea y vamos a tratar con el apoyo de toda la familia. ¿Es ficticia la unidad en el PRI? De ninguna manera real, ustedes lo acaban de ver en el día de hoy, estamos en todos unidos y vamos a todos los proyectos que nos volvemos. Oye, en cuanto a los candidatos a diputados locales, ¿ustedes han hecho alguna recomendación? ¿Perdóname? En cuanto a los candidatos a diputados locales, ¿han hecho alguna consideración, comunicación, conferencias, 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 de quienes debían ser? Mira, yo siempre he dicho que tienen que ir los mejores mejores mujeres y los mejores hombres y mujeres. Tienen que representar a los electorados y a los propuestos de elección. Bueno, yo estaré comprometido para que así sea, para que potente, encontrar a los mejores perfis. Mira, yo he encontrado que es algo muy positivo porque tengo la experiencia ya de algunos años. Yo empecé a los 16 años, cumplido de 100 personas, casi, con cariño, con fiestas, con fiestas, con fiestas, con fiestas, con fiestas, con fiestas, con fiestas. Yo creo que los problemas que enfrenta hoy nuestro Estado, que son, son requisitos importantes, tenemos que atacarnos con fiestas también. ¿O sea que los problemas no se van a arreglar con la edad? No, de alguna manera, esto no va asociado con la edad, no necesariamente por tener más años, se tienen las propias instituciones más aceptadas, o sobre todo la capacidad para poder resolverlo. Yo creo que esto es de voluntad, de profesión, de vocación, de conocimiento, pero sobre todo de cercanía. No, Rodrigo, va a ser su campaña, usted va a considerar lo que se sabe en el país, y usted hace su discurso de Estado, que la gente es cierto, ¿qué le da mucho gusto? Vamos a tratar de que sea una campaña de usted, hay topos de campaña, ya que se establecieron en el nivel electoral, en la nueva reforma, y vamos a respetar la desigualdad, pero vamos a tratar de ser una reforma. ¿Y es que fue muy difícil de hacerle empezar a ver con usted? ¿Usted le fue con eso? Pues bueno, sabemos que hay una crisis económica mundial, que está pegada a nuestro país, que está pegada a nuestro Estado, así es que la sabiduría recibe en el pueblo, y en el pueblo escuchamos ahora voces de desempleo, de ocupación, y vamos a esperar que estemos cerca de ello, para llegar a estar. ¿Qué significa hacer una campaña, Oscar? ¿Qué medidas va a tomar para tener esta campaña? No, 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 no tengo medidas exactas ahorita, pero sí decirles que vamos a tratar de, dentro de los límites que marca nuestra ley, de alguna manera, tratar de hacer que rinda mejor el recurso para poder llegar con la gente. Si es poco el recurso, si es poco el aprobado, si es lo único que es lo suficiente. Ya, eso nos tenemos que tratar de eso. Al inicial, ya su compañía, ¿no ha salido mucho más? ¿No gastarían un poco más? No, no, no lo salimos. Señor Rodrigo, ¿con qué vislumbra ya una palestra? Todavía no tenemos información precisa, yo he comentado en otras ocasiones que mi partido está dispuesto a platicar con todas las fuerzas políticas que estamos en la secuencia, eso todavía no hay ningún derecho.